He revisado el pasado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las amas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones ¡Aguanta! ¡Y échale, compadre! ¡Zum! ¿Pero qué tanto es tantito A tu copa de vida? ¡Y échale! ¡Bien, mire, mire! ¡Bien, mire! ¡Bien, mire! ¡Bien, mire, mire! ¡Bien, mire, mire, mire! ¡Ey! ¡A ver, mire, mire, mire! ¿Dónde chicagas estabas? Yo aquí estoy tomando No, es que yo no lo vi. Allá lo estaba esperando yo. No, ¿por qué me quiere llamar? Yo estoy aquí con mis amistades. Yo no voy a poder llamar. ¿Qué es lo que es? Mérame con nada, me voy a contar a la pata. Me puede conocer con un tema. ¿Cuál quiere? Las cuatro de la mañana. Las cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa. ¿Qué hacían de estar acordando? Por encima de Cinta Santa. Pero que tanto está el tipo, una coluca de vino. Un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. No tengo necesidades de mendigar amistades. Para el corazón, para las cantidades. De arriba o de abajo, yo nunca me rajo. Esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos. De los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo. Llevo su recuerdo. Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista. Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida. Los que se pasaron, ahora vienen solos, es hipocresía. No quieren lo que tengo, quieren o lo tenga. Y esa es pura envidia. Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo. Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro. A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo. Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Y a poco no, a rama. Puro dos ternales señores, la final tendencia. Hoy para adelante y eso va dejando varios ofendidos. Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos. Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido. Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito. No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo. Nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro. Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo. Que soy buen amigo, pero también malo si soy enemigo. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajada. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza. Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas. Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza. Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza. No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa. Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa. Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan. Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa. Se que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra. La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba. Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones. Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles. El lado malo del dinero espero nunca me traicione. Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales. Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones. Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores. Mis amigos en esta noche, las nuevas voces del corrido te entregan la siguiente melodía. Se llama Me Vale Madre. Que esté saliendo con la competencia. Que tus amigas no sean buena influencia. Y te lo vendan como un buen partero, yo no estoy a arder. Y te lo vendan como un buen partero, yo no estoy a arder. Que a mí me vale madre que amanezcas encurada. Con el hombre que no amas porque está desubicada. Está dañando tu imagen por quererme mostrar. Enredándote con otro vas a poderme olvidar. Pero a mí me vale madre que te estén utilizando. Y que sea falsa la boda que te está garantizando. Con el Jesús en la boca, debe estar en tu madre santa. Cuando recibe noticia la señora, que su hija no se aguanta. Y me vale madre que te compare con una cualquiera. Que te levanten por la carretera. Seguramente para provocar, para desgastar. A mí me vale madre que amanezcas encurada. Con el hombre que no amas porque está desubicada. Está dañando tu imagen por quererme mostrar. Enredándote con otros vas a poderme olvidar. Pero a mí me vale madre que te estén utilizando. Y que sea falsa la boda que te está garantizando. Con el Jesús en la boca, debe estar sin tu madre santa. Cuando recibe noticia la señora, que su niña no se aguanta. La vida es tan cortita, por eso la disfruto con amigos verdaderos. Pagando por la vida, soy un hombre aventurero. Amores pasajeros, la fama y el dinero. Jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero. Y la vida se acaba, por eso en la comada siempre abrazo a lo real. Así me siento a gusto, son poquitos pero leales. Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre. Y aquel que batalloso se me va a chicar su madre. Mi amistad no está en venta, yo la doy si la respeta. Hay tiempo pa' rencores, pero no quiero florecer el día de mi despedida. Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera. El saco a la medida, lo bueno se da en vida. Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba. Voy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas. Lo que traigo en el alma, no lo compra la cartera. Esta noche me gancho, con amigos del rancho. Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho. Y sigo siendo el mismo, el mismo borracho. ¡Hey! Puro dos carnales. No se me enrede mi compa. Cuando me piden paro, con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo. Brindo por ser borracho y ser humilde diabolengo. Siempre me ven sonriendo, la vida es un momento. Y aunque me vaya bien, jamás lo andamos presumiendo. No hay tiempo pa' rencores, pero no quiero florecer el día de mi despedida. Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentira. El saco a la medida, lo bueno será en vida. Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba. Voy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas. Lo que traigo en el alma, no lo compran la cartera. Esta noche me gancho, con amigos del rancho. Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho. Si te marqué borracho fue porque de tanto alcohol, creo que perdí el control. Pero no te dije mentiras, tenía que aventar la rabia que sentía. Ya sé, acepto que fallé por él jamás volver. Pero es que me enfermé al ver las fotos que subirías. Saber que estás con él cuando antes fuiste mía. Tú dices que estoy loco, que miento y que alucino. Que solo son amigos, apenas conocidos. Yo piso que te creo, pero no estoy tan ciego. Y vio como lo tratas, abrazos y besitos. Usa los mismos trucos cuando nos conocimos. Perdón por la llamada, ya pasan de las cinco. Pero me puse en pedo y se me soltó el hocico. Yo sé, tal vez si la regué, al no ver otra opción borracho te marqué. Porque dije lo que sentía, quería que me escucharas, a ver que me decías. Tú dices que estoy loco, que miento y que alucino. Que solo son amigos, apenas conocidos. Yo pido que te creo, pero no estoy tan ciego. Y vio como lo tratas, abrazos y besitos. Usa los mismos trucos cuando nos conocimos. Perdón por la llamada, ya pasan de las cinco. Pero me puse en pedo y se me soltó el hocico. Voy tranquilo en el camino que conduce a mi destino. Me han tachado de asesino, de cabrón y de malvado. Y eso que soy buen pelado, nada más que ni me han tratado. Estoy marcado por el pasado, criticado, censurado. No estoy libre de pecado, por eso ni tiro piedras. Vine al mundo a equivocarme, pa' que entienda y pa' que aprenda. No importa de dónde venga, mientras sepa dónde voy. Pa' los homeboys siempre estoy, de reversa no le voy. Soy quien soy, puro padela, el viejo de la vieja escuela. Rebeldía que se revela cuando suena el acordeón. Acá entre el humo, junto a los dos carnales me los fumo. Los vamos a quemar de a uno por uno, pa' ser un regional como ninguno. Lo ha hecho ya bien pa' checos, cantándoles estilo Nuevo León. Del barrio pa' tu rancho esta canción. Nada más pa' que se tome en el avión. Aquí andamos como dijimos. Le chingamos y lo cumplimos. Pues ni modo, así es el destino. Hay con que se y ni presumimos. La medalla dos, tres se pone. Que la gente sea quien corone. No pagamos por este puesto. Lo ganamos con las canciones. Hey fanfarrones, ya no hay cabales. Muchas traiciones, muchos farsantes. Giren su rollo, no son reales. Mejor de lejos, lo miro iguales. Acá entre el humo, junto a los dos carnales me los fumo. Los vamos a quemar de a uno por uno. Pa' ser un regional como ninguno. Lo ha hecho de aquí del pecho. Cantándoles con todo el corazón. Del barrio pa' tu barrio esta canción. Nada más pa' que se tumbe en el avión. Pa' que se calen. De San Pedrito a Santa con el cartel. El sombrerito que nunca me falte. Guavila y Nuevo León están que arde. Y es cierto, en los conciertos. Si no en las bocinas de tu trocón. El ponchigüero mancha en la acordeón. Sonando con estilo ranchero. Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida. A mi padre y mi viejita consentida. Con la mente convencida de que nada es para siempre. Por lo pronto no me rajo voy de frente. Aquí todavía comemos tortillitas con frijoles. Y aquí seguimos abajo siendo pobres. Pero un beso de mi madre me convierte en millonario. Las palabras de mi viejo no están en el diccionario. Con trabajos hay monedas en el pantalón. Y las cosas salen bien cuando es de corazón. Mientras matemos el hambre. Lo demás me vale madre. Y aquí seguimos abajo viejones. El tesoro verdadero solamente son mis viejos. Un abrazo, una cariño, un buen consejo. Una familia sincera vale más que todo el oro. Y verán que para mi tener dinero no lo es todo. Con trabajos hay monedas en el pantalón. Y las cosas salen bien cuando es de corazón. Mientras matemos el hambre. Lo demás me vale madre. He revisado el pasado de lo mal que me he portado. He sido cabrón, ni se diga vado. Muchas han tratado de tomar este potro, mas no me he dejado. Al viejo le he aprendido. Que mientras esté vivo. Hay que celebrar. No importa el motivo. Por eso me gusto. Brindo por las damas. Y por los amigos. Así como Don Gavino. Nunca he tenido razones. He sido el villano. De mil corazones. Vives pa' morirte. Y al perder la vida. No hay devoluciones. Cuando estén. Le descanso. Y el chile compadre. ¡Zoom! Pero que tanto estantito. milyon. No hay devoluciones. y 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 ahora que aquí estoy parado se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo llevo su recuerdo pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía no quieren lo que tengo quiere no lo tenga y esa es pura envidia y y y y y y y y yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro a los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo y cuando se ocupe si se ocupa lupe le damos con toño y y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada y y a foto no a rama ahora ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito no no estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo no más les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo y y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada tu que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza no me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa los billetes van y vienen la vida es muy ventajosa los amigos no se buscan solo llegan cuando tocan y a los que les doy mi mano saben como esta la cosa y ya saben como esta la cosa viejo puro dos carnales señor se que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra la viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles el lado malo del dinero espero nunca me traicione que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales ya me despido soy amigo y gracias por las atenciones aquí les dejo mi corrido identifiquense señores mis amigos en esta noche las nuevas voces del corrido te entregan la siguiente melodía se llama me vale madre que esté saliendo con la competencia me vale madre las atenciones que te da el obeso felicidades por tan buen avance y por darle chance que a mi me vale madre que amanezcas encurada con el hombre que no amas porque está desubicada que está dañando tu imagen por quererme no se toque enredándote con otro vas a poderme olvidar pero a mi me vale madre pero a mi me vale madre que te estén utilizando y que sea falsa la boda que te está garantizando con el jesús en la boca debe estar en tu madre santa cuando recibe noticia la señora que su hija que su hija no se aguanta que su hija no se aguanta y que se pare con una cualquiera que te levante por la carretera seguramente para provocar para desgastar a mi me vale madre que amanezcas encurada con el hombre que no amas porque está desubicada está dañando tu imagen por quererme no se toque enredándote con otros vas a poderme olvidar pero a mi me vale madre que te estén utilizando y que sea falsa la boda que te está garantizando con el jesús en la boca debe estar en tu madre santa cuando recibe noticia la señora que su niña no se aguanta la vida es tan cortita por eso la disfruto con amigos verdaderos pagando por la vida soy un hombre aventurero amores pasajeros la fama y el dinero jamás me cambiarán siempre seré el mismo ranchero y la vida se acaba por eso en la comada siempre abrazo a lo real así me siento a gusto son poquitos pero leales uno que otro compadre nos cuidamos el hambre y aquel que batalloso se me va a chicar su madre mi amistad no es de menta yo la doy si la respeta hay tiempo pa rencores pero no quiero florecer el día de mi despedida sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera el saco a la medida lo bueno se da en vida y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba voy otra borrachera mi mesa ya esta llena de amistades verdaderas lo que traigo en el alma no lo compra la cartera esta noche me gancho con amigos del rancho y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho y sigo siendo el mismo, el mismo borracho puro dos carnales no se me enrede mi compa cuando me piden paro con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo brindo por ser borracho y ser humilde diabolengo siempre me ven sonriendo la vida es un momento y aunque me vaya bien jamás lo andamos presumiendo no hay tiempo pa rencores pero no quiero florecer el día de mi despedida sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera el saco a la medida lo bueno se da en vida y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba voy otra borrachera mi mesa ya esta llena de amistades verdaderas lo que traigo en el alma no lo compra la cartera esta noche me gancho con amigos del rancho y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho si te marqué borracho fue porque de tanto alcohol creo que perdí el control pero no te dije mentiras tenía que aventar la rabia que sentía ya se acepto que falle por e jamas volver pero es que me enferme al ver las fotos las fotos que subirías saber que estas con el cuando antes fuiste mía tu dices que estoy loco que miento y que alucino que solo son amigos apenas conocidos yo pienso que te creo pero no estoy tan ciego y veo como lo tratas abrazos y besitos usa los mismos trucos cuando nos conocimos perdón por la llamada ya pasan de las 5 pero me puse en pedo y se me soltó el hoseco yo sé tal vez si la regué al no ver otra opción borracho te marqué borracho te marqué dije lo que sentía quería que no escucharas a ver que me decías tu dices que estoy loco que miento y que alucino que solo son amigos apenas conocidos yo fijo que te creo pero no estoy tan ciego y veo como lo tratas abrazos y besitos usa los mismos trucos cuando nos conocimos perdón por la llamada ya pasan de las 5 pero me puse pedo y se me soltó el hoseco voy tranquilo en el camino que conduce a mi destino me han tachado de asesino de cabrón y de malvado y eso que soy buen pelado nada más que ni me han tratado estoy marcado por el pasado criticado no estoy libre de pecado por eso ni tiro piedras vine al mundo a equivocarme pa que entienda y pa que aprenda no importa de donde venga mientras sepa donde voy pa los homeboys siempre estoy de reversa no le doy soy quien soy puro padela el viejo de la vieja escuela rebeldía que se revela cuando suena el acordeón acá entre el humo junto a los dos carnales me los fumo los vamos a quemar de a uno por uno pa ser un regional como ninguno lo ha hecho y a bien pachecos cantándoles estilo nuevo león del barrio pa tu rancho esta canción na más pa que se tumben el avión aquí andamos como dijimos le chingamos y lo cumplimos pues ni modo así es el destino hay con que se ni presumimos la medalla dos tres se pone que la gente sea quien corone no pagamos por este puesto lo ganamos con las canciones hay fanfarrones ya no hay cabales muchas traiciones muchos farsantes giren su rollo no son reales mejor de lejos lo miro iguales acá entre el humo junto a los dos carnales me los fumo los vamos a quemar de a uno por uno pa ser un regional como ninguno lo ha hecho de aquí del pecho cantándoles con todo el corazón del barrio pa tu barrio esta canción na más pa que se tumben el avión pa que se canen de san pedrito a santa con el cartel el sombrerito que nunca me falte guahuila y nuevo león están que arde y es cierto en los conciertos sino en las bocinas de tu trocón el ponchigüero mancha en la acordeón sonando con estilo ranchero no 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 yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida a mi padre y mi viejita consentida con la mente convencida de que nada es para siempre por lo pronto no me rajo voy de frente aquí todavía comemos tortillitas con frijoles y aquí seguimos abajo siendo pobres pero un beso de mi madre me convierte en millonario las palabras de mi viejo no están en el diccionario con trabajos hay monedas en el pantalón y las cosas salen bien cuando es de corazón mientras matemos el hambre lo demás me vale madre y aquí seguimos abajo viejones puro los carnales y no hay agüita en mi compa el tesoro verdadero solamente son mis viejos un abrazo, una caricia, un buen consejo una familia sincera vale más que todo el oro y verán que para mí tener dinero no lo es todo con trabajos hay monedas en el pantalón y las cosas salen bien cuando es de corazón mientras matemos el hambre lo demás me vale madre Música He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vado Muchas han tratado, domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras este vivo, hay que celebrar No importa el motivo, por eso me gusto Brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito No hay devoluciones No hay devoluciones No hay devoluciones Porque las cuatro de la mañana Vives pa' morirte y al perder la vida Pero que tanto es tantito Una coluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sé agradecido Sé agradecido No tengo necesidades De investigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Pocas amistades A la más sincera La llevo en la lista Pocos los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o no lo tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo Siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Si se ocupa Lupe Le damos con Toño Y es que el envidioso Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada Y a poco no A rama Puro dos hernales señores La final de mi Voy para adelante Y eso va dejando Varios ofendidos Ahora que se ofrece Le diré una cosa A todos los ardidos Que si en su momento Me brindaron algo Estoy agradecido Pero no fue dado bien Que me chingaron Y no fue el ratito No estoy presumiendo Ni fanfarroneando Ese no es mi estilo Nomás les aclaro Que no soy dejado Ya que estoy al tiro Ese no era el punto Pero aprovechando Y cantando les digo Que soy buen amigo Pero también malo Si soy enemigo Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada Tú que sabes De pobreza Si has vivido Entre riqueza Muchas veces La cabeza Nada ayuda Aunque le piensas Yo estresaba Yo estresaba Mi guitarra Exigiéndole grandeza Las ofensas Son la fuerza Que alimento Mi tristeza No me gusta Ser corriente Y no me tumba Cualquier cosa Cualquier cosa Los billetes Van y vienen La vida Es muy ventajosa Los amigos No se buscan Solo llegan Cuando tocan Y a los que les doy Mi mano Saben cómo está la cosa Puro dos carnales Sé que muchos Me recuerdan Como el loco De la cuadra La viví en mi bicicleta Que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo En todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne En el plato Siempre hay frijoles El lado malo del dinero Espero nunca me traiciones Que por mi cuenta Corren ser firme Con quienes fueron reales Ya me despido Soy amigo Y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido Identifíquense señores Mis amigos en esta noche Las nuevas voces del corrido Te entregan la siguiente melodía Se llama Me vale madre Que esté saliendo con la competencia Que tus amigas Que tus amigas No sean buena influencia Y te lo vendan Y te lo vendan Como un buen partero Yo no estoy a arder Y te lo vendan Y te lo vendan Y te lo vendan Y te lo vendan Que a mí me vale madre Que amanezcas en curada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Y está dañando tu imagen Por quererme en curada Por quererme en curada Enredándote con otro Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguanta Que su hija no se aguanta Que te pare con una cualquiera Que te levanten Por la carretera Seguramente para provocar Para devastar A mí me vale madre Que amanezcas en curada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Estás ubicada, estás dañando tu imagen Por quererme no extrañar Enredándote con otros, vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre que te estén utilizando Y que sea falsa la boda que te está garantizando Con el Jesús en la boca, debe estar su nombre santa Cuando recibe noticia la señora, que su niña no se aguanta Aquí formado, ánimo He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vado Muchas han tratado de tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Y al perder la vida Y al chile comparen ZUM Pero que tanto es tantito A tu lupa de vida De mil corazones De mil corazones Y al perder la vida Y al perder la vida ¿Dónde en Chicago estaba? Yo aquí estoy tomando No, aquí yo no lo vi Allá lo estaba esperando yo No, por qué me quiero llevar Yo estoy aquí con mis amistades Yo no voy a poner La 4 de la mañana. La 4 de la mañana y no he llegado a mi casa. Y así al estar acordando, pues mi madrecita santa. Pero que tanto es tanquito una coluca de vino. Un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. No tengo necesidades de mitigar amistades. Mal el corazón, mal las cantidades. Y arriba o de abajo, yo nunca me rajo. Esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos. De los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo. Llevo su recuerdo.